Hola amigos de Comunidad Biker Ñu ¿Los Ñu? ¿Se nos los ve? Aquí tenemos tres arrulles Bonitos ellos donde los haiga Porque el área es un árbol Aquí estamos en Sierra Puño Acho, que preciosidad de animales Que bonito Ahí los tenemos Bueno, ahí los han podido ver Los Ñu